En los últimos días una serie de asaltos se registraron en la zona de Luque atribuidos específicamente a moto asaltantes. La particularidad en este caso que todos ellos se registraron a tempranas horas de la mañana y las víctimas personas que iban a guardar ómnibus del transporte público. Esta madrugada nuevamente se dio un hecho cuando un abogado de la municipalidad de Luque fue a llevar a su hija hasta la parada de la línea 28. Cuando estaba a punto de abordar el colectivo dos moto asaltantes se acercaron, llevaron sus objetos personales y en la huida presumiblemente el arma utilizada por los delincuentes se disparó hiriendo gravemente a uno de ellos. Es por esta razón que el cómplice decidió abandonarlo frente al hospital regional de Luque. A partir de las 5, 5 y cuarto aproximadamente, tuvimos a través del sistema 911, 3 a 4 hechos de robo agravado de parte de dos sujetos a bordo de una motocicleta. Bueno, cuando estaba llegando el personal de patrulla a ese cuadrante, recibimos una llamada telefónica del hospital regional que una persona con herida de arma de fuego llegó en el lugar de inmediato también, se apersonó al señor subjefe que estaba de turno y se constató que fue este sujeto con varios antecedentes y con órdenes de captura. El supuesto moto asaltante fue identificado como Miguel Ángel Amarilla Osorio con varios antecedentes. Cuenta con tres órdenes de captura por robo agravado y dos antecedentes. Uno por robo agravado y otro por tráfico de estupefacientes. Varias víctimas se acercaron hasta la comisaría tercera central para presentar la denuncia. Nosotros tenemos una casilla ahí en el Mercado 4 y nos levantamos siempre a la mañana a las 5, 5 y 10 y eso bajeamos ya. Y como que mi vehículo está en el taller, bajeamos esta semana en colectivo, ¿verdad? Y eso a las 5 y 20 cuando estábamos bajeando, nos pasó un motoqueiro y nos estaban mirando, se daban vueltas, se daban vueltas y pensamos que era porque había un colectivo que estaba subiendo para irse al centro de Luqueven. Pensamos que era que se iba a bajar el que estaba atrás y se iba a subir al colectivo. Y se bajó y directo nos apuntó ya con un 38 o 32 plateado revólver. Ya nos pidió todo, ya lo que teníamos. Y después el otro se bajó y empezó a revisarnos toditos. Ahora la policía está tras los pasos del cómplice que había quedado con el arma y también la motocicleta. De acuerdo a las víctimas, sería un menor de edad.